Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022, un día más, este, miércoles, ay, yo ya iba a decir que jueves, no, estamos miércoles, ya hoy amanecimos con frío, dicen que hoy va a estar fresco, ¿verdad? Pero que mañana vuelve a estar caliente. Hoy está más frío que lo que ha estado todas las últimas fechas. Las últimas fechas, y se vuelve a poner caliente como... Mañana sube, pero no para caliente. No para caliente, ¿ok? Bueno, pues así están las cosas, el clima, el clima ya se empieza a notar. Ya, ahorita. Ahorita a 28. A 28, que es como que, ¿dos grados? ¿Centillo? ¿Ya estaremos en abajo? Bueno, sí. Allá, ahorita de congelar, de... De congelamiento. Hijo, ya vamos a empezar con todo ese rollo, ¿verdad? Ándale, Carla, ya hay que conectar el gas en yogo. Sí, creo que estábamos a dos, a dos grados, algo así. Bueno, déjenme conectar rápidamente con ustedes para saber quién nos está viendo, quién nos sigue, quién esto, quién lo otro, ahorita, ahorita, ahorita. Menos dos. Menos dos grados. ¡Hala! Ah, no, entonces sí está frío, espéreme. Mi café caliente, es que sí está helado. Descafeinado. Mi café... Sí supiste que me prohibieron el café, Guti. Me había dicho, pero yo dije, pues ya... No, no, lo he estado pidiendo descafeinado. Este, me lo prohibieron. Es uno de los factores principales para que su presión se pueda descontrolar, para que pueda usted tener presión alta, para que... Y yo parezco de la presión. Pues parece que no, ¿verdad? Ana López, buenos días. Mari Paz Escobar, buenos días. Vanessa, buenos días. Graciela. Hay una señora que está haciendo un grupo para personas que quieran hacer ejercicio y como para motivarse entre ellas. Entonces se me hizo una muy buena opción. Yo creo que vamos a apoyarla. Vamos a apoyar su decisión. Oigan, y ya ven que yo estoy loca, pues algo tiene uno que hacer. Oigan, este, tengo, tengo de estos. Y lo que voy a hacer es que pídanmelos para que los planten así en su casa. Sí, tenemos que tomar manera activa de alguna manera en algunas circunstancias. Ahí está. Y pues, este, en los medios hispanos no somos muy activos con la política. Entonces, pues de alguna manera, de alguna manera tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo cuántos me trajeron, Carla? Como cincuenta. Como cincuenta. Entonces, me gustaría mucho que usted me pidiera que pasara por un ayogo y vamos a empezar a ponerlos en frente de nuestras casas. Porque yo creo que es una manera de ir, este, si es que a usted le gusta la propuesta que tiene la señora, ¿verdad? A mí en lo personal, la propuesta me gusta. Hay muchas cosas de la señora que me gusta. Me gusta que, que, este, que sabe, estuvo involucrada en la educación, que es mamá, que es mujer. Hay muchas cosas que me agradan. Hay muchas cosas que me agradan. Entonces, este, ella va por el Partido Demócrata. ¿Y qué crees? En la encuesta que hicieron el día de ayer, iba ella arriba. Es una encuesta pequeña, si tú quieres, pero iba arriba. Y esto cambia mucho la perspectiva. Porque, si tú te fijas y te das una vuelta por Tulsa, vas a ver muchos, eh, mucha publicidad de la señora. Que están activos, que están moviéndose. Porque, pues, simple y sencillamente hay cosas que el gobernador ha hecho que mucha gente no está de acuerdo. Entonces, así está la situación ahorita. Ah, Héctor Peña. Hola que viene. Hola que va. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Ay. Yo no lo puedo decir para hablar de más desde que terminara. Después te llevo el café que tomo, verás que vas a, que te va a decir el doctor, sigue tomándolo, te está ayudando con la presión. Bueno, buenos días para todos, Misael. Bueno, pues yo, no creo usted que soy muy cafetera, pero ahí estamos. Si estás en yogui en la tarde, le llevo el café y me dice, ay, yo creo que va a ser ese café que me trajeron, ¿no, muchachos? ¿Dónde lo dejé? Ahorita se los enseño. ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Pues, ¿dónde? Ahorita se los enseño. Me mandaron unas de café para que los probaran, que ya ven que venden productos, que te ayudan, que con esto, que con lo otro, me imagino. Pero, bueno, pues ahí está. Ahí nos vemos en yogui el día de hoy. Mari Guzmán, buenos días. Notas, es, tan feas las notas de Tulsa. El de la hacha estuvo muy feo, muchachos. Feo, feo. Y el pobrecito que recibió el hachazo, ni se lo esperaba. Me hacían un comentario, me dicen que ven la foto del presunto y que no tiene nada de remordimiento, pero más al rato estaremos hablando de eso. El departamento de policía de Muscogee Nation, Light Horse, dijo a través de una publicación de Facebook que están buscando un menor desaparecido y con probabilidades de suicidarse. Navea Elizabeth Dye, tiene 15 años y fue vista por última vez el 12 de octubre en su casa en Eufala. Rye mide aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa 160 libras. La policía dice que es una ciudadana de Crick. Crick Nation. Crick Nation. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de ella debe comunicarse con el departamento al 918-732-7800. Válgame Dios. Creo que sí me resulta conocida. Pues esperemos que logren localizarla, ¿verdad? No, no. Porque ya tiene varios días. Teniendo algo tan específico. ¿Cuántos días son ya? Desde el 12. Desde el 12. Ocho días. Ocho días. No, ya es mucho. Ya es mucho. Ojalá y la puedan localizar y pues lo que más les preocupa es esa personalidad de, que, de, que ha, que ha dado a conocer de, de suicida. Así que, pues, muy preocupante. Muy preocupante. Elizabeth, buenos días. Abby Pérez, buenos días. Buenos días. Oigan, estamos a un número. Uy, Dios. Voy a necesitar un cargador, hijos. Estamos a un solo número. Estamos a un solo, a un solo para llegar a 25 mil seguidores. A uno. Uno. Es más, yo creo que ahorita en la mañana se cumple ya esa meta. Estamos a solamente a uno de llegar a los 25 mil seguidores. Mientras tanto, muchachos, ustedes díganme qué nos está diciendo la gente. Mientras aquí cargamos un poquito. Pues ahí está. Un automóvil robado fue recuperado la madrugada del miércoles después de una persecución en el área de Tulsa. Según el Departamento de Policía de Tulsa, un oficial pasó a verificar el número de placa de un automóvil que salía de un complejo de apartamentos en Tulsa cuando los resultados arrojaron que el automóvil había sido robado. El oficial siguió el vehículo mientras observaba las leyes de tránsito, mientras que otros oficiales acudieron para ayudar. En este punto, el vehículo estaba en la autopista 169 en dirección a Crankton Pike, donde luego se dirigieron hacia el oeste. Una vez que el automóvil estuvo al oeste de la autopista 75 cerca de North 49 West Avenue, el automóvil dejó un pasajero y continuó. Los oficiales intentaron usar las palancas de parada dos veces, pero no lograron desinflar ninguna llanta. La policía comentó que el vehículo entró en Crankton Pike por segunda vez, se dirigió a Riverside Parkway y se detuvo en un complejo de apartamentos, más o menos a la altura de la 81 Street. Aquí el conductor saltó y corrió hacia los apartamentos. La policía de Tulsa dijo que no lograron localizar al conductor, pero el auto fue remolcado. No, hombre, pues si tienen sangre helada, ¿verdad? Se les peleó Baltazar, sí, desafortunadamente. Pero te fijas que no se detienen con nada. O sea, prefieren matarse o matar a alguien antes que detenerse y ya cuando están... Fíjate que qué dura postura para los policías, ¿eh? Qué dura la situación. Porque luego hacen lo que tienen que hacer, se llega a matar al muchacho y ya los quieren tener en investigaciones y la situación se pone muy, muy complicada. Muy complicada. Vájame Dios, muchachos. Les voy a pedir de favor que me pongan mi... ¿Cómo se dice? Mi pizarrón. Necesito mi pizarróncito ahí enfrente. Les voy a pedir de favor. Y ahí la vamos a poner rápidamente. Y este... Ahí está. Muchas, muchas gracias. Estamos todavía. Aseguranzas da en mi grupo 918-663-9500. 918-663-9500. No se te olvide si estás buscando una aseguranza. 918-663-9500. Un sospechoso está bajo custodia después de un enfrentamiento y un tiroteo en el que participó un oficial en la ciudad de Oklahoma el martes temprano. Fíjate nomás. Esto fue aquí con nuestros vecinos. La policía recibió una llamada al 911 sobre un tiroteo desde un vehículo en movimiento en el lado sureste de la ciudad alrededor de las 2 de la mañana. Los oficiales vieron un vehículo y un hombre que coincidían con la descripción e intentaron detener al conductor, pero se negó a detenerse. Comenzó la persecución hasta que los oficiales perdieron el automóvil cerca de la Western Avenue, cerca de la Sur Western 44. Un oficial encontró el vehículo cerca de esta calle y dijo que el conductor salió, sacó un rifle y comenzó a dispararle a la policía. Los oficiales respondieron al fuego antes de que el hombre se escapara y se atrincherara en un complejo de apartamentos. Después de varias horas llegaron los oficiales SWAT y el hombre se entregó. Nadie fue herido. Te digo, a veces le pregunto a mi esposo, ¿qué tienes de noticias? O sea, porque a él también le gusta estar viendo qué noticias hay. Y me dice, Samira, pues ahora las noticias fuertes están aquí en Tulsa y efectivamente aquí en Oklahoma, ¿verdad? Esa persona se salvó por muy poquito de que lo mataran. ¿Comentarios? A ver. Corazón Quintero, buenos días. Luz María, buenos días. Suscríbete a Merez. Cuídate, Jai, muy buenos días. Javi Pérez, buenos días. Chicos, les paso el teléfono porque este no se va a cargar aquí. Y a tiro de a tiro se me rolo hoy con el teléfono. Ya saben que es una herramienta que utilizo para poder estar en contacto con ustedes. De ahí salen muchas preguntas. Hoy es el día que en la funeraria está el hijo de Celia Cortés, ¿verdad? O mañana. No es hoy, ¿verdad? Hoy, de nuestra amiguita Celia Cortés. Hoy. Hoy es ese día. Hoy es el día que... Podemos ir a visitarlo a la funeraria. Podemos ir a visitarlo a la funeraria. Ok. Vámonos rápidamente con más información de la que tenemos preparados para ustedes. Tres semanas después de la muerte de un capitán de fútbol de la universidad. Este caso ha estado muy... Un capitán de fútbol de la universidad, Oral Roberts, el hombre que presumiblemente se estrelló contra él a 73 millas por hora, finalmente enfrenta cargos. Hace tres semanas, el martes, su vehículo fue chocado por detrás de la calle 71 y Yale estallando en llamas. Hoy se presentaron varios cargos contra Nicola Robinson, incluido un delito grave de asesinato en segundo grado. Están tratando de ponerle cargos, ¿verdad? Es al que le quieren poner cargos porque salió muy... O es otro. Al bar. Sí, pero es en este caso. Sí, es en este caso. Es en este caso. Están tratando de querer poner cargos al bar porque les salió muy borracho del bar. Y dígate que hay antecedentes, ¿eh? En Dallas, Texas, ya han hecho que bares paguen indemnizaciones millonarias después de que saliendo de su bar, la persona ocasione un accidente. Así que... ¿Es porque le sirven a un tema, alcohol? Sí, es que es lo que... ¿Harán eso también en los latinos? No, ¿verdad? Tienen que tener precaución. ¿Dónde? En los bares latinos. No, porque tienen la cultura de que si tomas, tomas. Pero llega un momento que tienes que pararle. Lo que he visto es que no dejan llevarse esa... Si traes la botella o algo, si no... Pero ¿para qué quieres que se la lleven si ya van bien fumigados? Pero porque tiene que ser obligación del mesero decir, ¿sabes qué? Ya no te puedo servir porque ya te ves muy mal. Del bartender. Del bartender. Del bartender. Tiene que decir, ya, hasta aquí le paramos. Así que, pues, ahí está. Y aquí no, o sea, aquí tienes que tener licencia, ¿no? Para poder servir con... Sí. ¿Cómo bartender? Tienen que tener una licencia especial, no cualquiera. Pero también te aseguro que muchos de las bartenders no tienen ese tipo de licencias. Pero bueno, en fin. Todo el esfuerzo valió la pena. Magaly se ha convertido en fuente de inspiración para muchas jóvenes. No solo porque hace unos días se tituló como licenciada en Derecho, sino porque trabajó como albañil para lograr pagar sus estudios. La joven de entonces 24 años de edad es originaria de Paraguay y debido a los problemas económicos que enfrentaba, su familia decidió ser ayudante de albañil junto a su padre para costear sus estudios en la Universidad Nacional de Asunción. Qué bonita historia, ¿verdad? Sí, la estaba viendo ayer de... El que quiere va a salir adelante. No importa lo que pase, el que quiere va a salir adelante. Ahí está. Se graduó en Derecho. Y ahí está. Qué bonito, ¿no? La verdad. Historias que inspiran. Y historias de que sabes que cuando alguien quiere algo, o sea, si trabajas por ello, lo puedes conseguir. No vas a conseguir. Todo va a llegar. La historia de mi amigo abogado, que ya se las he platicado, que dijo, yo ya dejo de estudiar y se acabó. Se lo llevó la mamá a trabajar, trabajaba en una donde planchan. Y dijo, no, esto no es para mí. Entonces se fue a trabajar con su papá, limpiando los baños de la escuela, porque su papá trabajaba limpiando baños de una escuela y pues el conserje, ¿no? Entonces él ya había acabado high school. Y dijo, no, esto no es para mí. O sea, yo no voy a estar limpiando baños. Y se graduó de licenciado. Pero tiene que haber un momento en que la mente te cambie, en que no te conformes. Ahí está ya ella graduada. Ahí está. Felicidades por todas esas personitas que le ponen ganas. Oigan, sí estamos organizando todo. Estoy en contacto con Mimi. Vamos a tener una clínica de becas, por así decirlo, de inscripciones. Yo creo que ya para el lunes le digo lo que tienen que ser, con lo que se tienen que ir preparando. Ya tenemos todo. Nomás nos falta un lugar. Necesitamos las computadoras, porque queremos que de una vez ahí se hagan las inscripciones, para que usted ya vaya adelantando, llenarle sus papeles de FAFSA y todo eso. Entonces, sí lo estamos haciendo. Y les doy mi palabra, no va a ser muy tardado. Esto tiene que ser rápido para que el día que se haga, ustedes ya lleven los papeles que se necesitan, porque ahí ya vamos a ir avanzando. Para que no, ah, no, mire, regrese por esto. No, sino para que ese día se pueda lograr. Así que es algo que estamos haciendo y creo que nos puede ir muy, muy bien. Sorprendente descubren. A ver, ¿qué descubrieron? ¿Qué fue tan sorprendente aquí? Sorprendente descubren un pez luna gigante de tres toneladas, el pez vertebrado más pesado del mundo. Unos dos mil setecientos cuarenta y cuatro kilogramos, equivalentes a tres toneladas. Es lo que pesó el pez luna gigante. He encontrado en el archipiélago de los Azores, Portugal. Búsquenme la foto, por favor, porque este, la duda, ¿verdad? Queremos ver. Así lo publicó la Asociación Naturalista del Atlántico en el Journal of Fish Biology. Y bueno, pues ahí están. Tres toneladas, Gustavo. Esa que mandé es de dos, porque ese lo tomaron y el otro que atraparon es de tres. Ese es de dos toneladas. Ese es de dos. Para que lo puse para que sea una imagen, una idea del tamaño. Y el otro ahí está, pero no sé. ¿Lo mataron? Sí. ¿Por qué? ¿En qué les afectaba? ¿En qué les afectaba el pececito? ¿Pes qué se llama? ¿Luna? Pez luna. ¿No sabía yo qué existe? Mira. No, si los humanos. ¿Pero no lo van a asustar? ¿Pero si es que el pececito? No, lo sé. Pero no está tan, o sea, digo, ¿en qué le puede afectar a alguien? Al humano, ¿para qué lo matan? ¿O se lo van a comer? ¿Se come? ¿O para qué lo sacaron? O sea, pero no se ve tan grande, está pesado, pero no se ve. Fíjate, eso diferencia, por ejemplo, nuestros antepasados cazaban para comer y le tenían respeto a lo que cazaban, o sea, cazaban para comer. No, ahora cazas por diversión, más y cazas por diversión, esa es la realidad. ¿Lo que le pasó a pensar el presidente de la sociedad mexicana de cazas? No se debió no alegrar, pero mucha gente estaba bien contenta que quiso matar un búfalo. Lo mató, pero se lo alcanzó y no fue él. Es que él le dio un balazo en la cabeza, pero el búfalo se dejó ir. Entonces, los que acabaron matando al búfalo fueron los que iban con el señor y, bueno, pues se murió. Bye. El Reino Unido anunció este martes que eliminó el requisito de visa para ciudadanos de Colombia y Perú que desean visitar el país para estancias cortas. La exención de visas aplica también para los ciudadanos de Guayana. Las embajadas del Reino Unido en Colombia y Perú anunciaron este miércoles que a partir del 9 de noviembre de este año, los ciudadanos de estos dos países podrán viajar a este país portando únicamente el pasaporte y sin necesidad de tramitar una visa de corta estadía, dando un paso importante hacia una apertura más amplia en las relaciones bilaterales de los países. Así que, bueno, pues se abren las fronteras entre estos países. ¿Cuánto irá a durar? Que no pidan la visa. Híjola. Va a pasar lo que en Canadá con los mexicanos que éramos bien welcome y ya nos piden papeles porque ya traíamos un desmadre también nosotros allá en... Porque descubro que no sé cuántos, este, miles, miles de personas se quedaron. Se quedaron. Hay muchos mexicanos en Canadá ya que no... Es que te los invita pues ya a raíz de eso. Y todos veinte, veinte acá en Canadá la medicina es totalmente gratuita y ahí vamos todos. En comentarios, Víctor Marendez, buenos días, ¿sabes algo de qué se trata Tulsa, Latin American Chamber of Commerce? Sí, yo sé. Y luego, Julia Bolanos, buenos días. María Áviles, ¿puedo pasar por favor el número de consulado? Súper Muñoz, hola, buenos días. Un saludo para Samira y todo el personal desde el web de Tulsa. Gracias. Ana Marisela Cervantes, buenos y frías, buenas y fríos días a Miravincenzo C. y su equipo. Ok. Damos respuesta primero a lo del Latin Commerce. Yo tengo un post que subí. Ok. Tengo un post que subí. Si me hacen el favor de... Ah, yo me acuerdo. Ah, este... Va a ser en la casa de la comedia, se llama, Guti. La que es de Arnie. ¿Comedio? Sí, ahí va a ser. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata? Fíjate que está bien renovada la cámara de comercio latina, eh. Veo gente joven, veo gente nueva y veo gente con muchas ganas de verdaderamente ayudar. Ahí está. ¿Qué día es, Guti? Jueves, octubre 20 de 5 a 7 p.m. O sea, ¿qué es mañana? Mañana de 5 a 8 p.m. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. A mí me pidieron que si podía pasar a platicar un poquito de las necesidades que tienen los pequeños comerciantes. Y a mí se me hace muy importante que todos los que tienen un negocio pequeño acudan. ¿Para qué? Miren, hay muchas ayudas de gobierno, hay muchas armas que se tienen que usted puede utilizar, muchas herramientas que usted puede utilizar. Pero siempre se quedan en un grupo reducido, en ese grupo que se la sabe de todas, todas y que primero son, pues lo aprovechan. Por ejemplo, el otro día que fui a la reunión de los bancos aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Este, y ahora pues voy a ir a esta el día de mañana porque también sí te sirve porque van a estar personas que se encargan y vas a decir tú. Y lo hacen por buena gente, bueno, si a ti te va bien en tu negocio, va a haber otras gentes que les va a ir yendo bien, entonces podemos crecer. Creo que los pequeños comerciantes latinos estamos muy descuidados. O sea, abrimos con, como Dios nos da a entender, ¿están de acuerdo? Abrimos como Dios nos da a entender. Sin saber. Sin saber. Y abrimos algo ni qué proceso es, qué papeles se necesitan, qué requisitos. Y me van a perdonar, pero qué chingones somos. Porque la mayoría abrimos sin préstamos de bancos. ¿Están de acuerdo? A como podemos. A como podemos. Entonces la mayoría es así. Muy diferente a los americanos que cuando abren llevan un programa, un proyecto, ya les prestaron el dinero y vámonos. Entonces por eso pues abren sus lugares bien bonitos de todo a todo. Pero nosotros abrimos como podemos, siendo que hay muchas herramientas que nos pueden utilizar. Entonces sinceramente yo sí voy a ir ahí y yo los invito. Porque yo era esa de las que te quejas. Ay, es que es que es el otro. Pero cambié mi mentalidad y digo, no me puedo quejar si yo no estoy formando parte. Yo tengo que ir y tengo que ver. Bueno, si ya yendo y viendo yo siento que no me hacen partícipe, bueno, pues entonces ahí sí ya tenemos un problema. Pero cómo me voy a quejar de que no me hacen partícipe de donde no me paro, donde no voy. Entonces veo muchos latinos con ganas de empoderarse para poner sus negocios y todo está bien. Nomás nos hace falta esa organización, esas herramientas y esos consejos que necesitamos que son sumamente, sumamente importantes. Por ejemplo, el otro día que fui a lo de los bancos, si tú vas a pedir a un banco, un ejemplo, tú ya tienes tu tráila y tú vas a pedir un préstamo. Tú ya llevas ventaja, porque tienes tu tráila. Entonces es fácil que tú obtengas un préstamo. Pero nosotros llegamos al banco con una mano adelante y otra atrás, pero ahí mismo en esa reunión había una persona que se encarga de hacerte tu planificación, que te enseñan y te dicen cómo hacerlo. Para qué? Para que cuando llegues al banco, tú le dices, mire, esto es lo que yo pretendo, esto es lo que necesito. Y pues ya les haces más fácil y les haces ver que tú estás preparado y que tú ya 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 sabes lo que quieres hacer. Entonces, ahí está su respuesta. ¿Qué otra pregunta? Del consulado, que si tenías el número del consulado y que sabemos cuándo viene. Miren, no sé cuándo viene, pero acabo de hablar con ellos y logré una comunicación bien, bien fuerte. Ya cambió de consul, estamos con otro consul. Ya no está Chamiro. Este ahora está un nuevo. Es que el señor me decía Chamira, Chamira. Este está un nuevo consul. Ya tengo todos los contactos para empezar a promover y que sea un contacto más directo de lo que se hace el consulado aquí con la gente de Tulsa. Para para el lunes les voy a tener todos los detalles. Benita, me mandó 200 estrellas. Ay, Benita de mis amores. Sí, qué chido. Y nos comentaba Rosa María que el hijo de Célia va a estar hoy y mañana. Muchas gracias, Rosa María. Pues ahí estaremos pendientes. Ay, ¿quién nos mandó 200 estrellas? Sí, mándenos. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Un conserje. Oye, menos no puede uno confiar en nadie, ¿verdad? Un conserjo en un edificio de las oficinas médicas de Houston fue arrestado luego de supuestamente orinar en una botella de agua perteneciente a una compañera de trabajo que luego contrajo una enfermedad de transmisión sexual por el agua que se estaba tomando. Desde que salió a la luz la terrible experiencia, otras 11 víctimas se han presentado y están siendo examinadas para detectar enfermedades de transmisión sexual, según documentos judiciales obtenidos por medios de comunicación en Houston. La víctima comenzó a traer sus propias botellas de agua. Pues es que este viejo yo creo que ya la traía con ellos. Primero se orinaba como que en la botellita de donde agarraban todos. Entonces empezó a dar un olor extraño y dijeron, no, ya la dejaron. Entonces ella empezó a traer sus propias botellas de agua y de repente le quería tomar y le daba el olor raro, raro. Le pusieron una cámara para que no se diera cuenta y ¿qué creen? Se dieron cuenta que, pues, déjeme le digo, una botella, permítanme. O sea, no cuenta como urinoterapia, porque ya da cuenta que era la botella. Entonces él pegaba a su miembro una situación más o menos así. Entraba el poquito pipí que él quería echar, pero aquí quedaba ya el pene. Entonces llegaban las pobres muchachas, tomaban el agua y fue lo que sucedió. Ya lo detuvieron. Ya lo detuvieron. Esto fue en Houston. Tiene uno que tener muchísimo, pero muchísimo que estar en las oficinas médicas. Oye, es que horror, que horror. Ayer dimos a conocer de una enfermera que en descuidado mataba a los niños. También aquí en Tulsa una vez dimos a conocer una nota de dos compañeritas de cuarto donde la muchacha le puso una cámara y se dio cuenta que su compañera, su cepillo de dientes se lo pasaba por sus áreas privadas, por los ovacos, y pues con el que se lavaba los dientes. Ajá. Fíjate, pues es que la gente estamos loca. Y le he dedicado a la fecha de sabor a mí. No, hombre. O sea, qué horror. Ay, cómo son feos ella, pobrecita. Es como que el brazo. Pues así está. Les tengo una nota muy fea. Pasó en Tijuana. Los policías que ingresaron en la casa de Tijuana, en México, vieron una escena de terror, sangre por todos lados, cuerpos descuartizados, y el de una nena con los ojos fuera de su órbita, Anastasia Lechkenio, fue detenida por la policía y presentada inmediatamente como una joven rusa que asesinó a su mamá, Yulia Mazney, y su hermana de 11 años, Valeria. Pues ella estaba drogada, la de ahora detenida, de 19 años, estaba drogada, se peleó con su mamá. La mamá era una pianista ucraniana y acróbata de circo que había emigrado a México. Entonces ella tomó un cuchillo de cocina, fue y mató a su mamá, le sacó el corazón y le sacó los ojos a su hermanita. Una hermana que tenía una discapacidad múltiple. Pues así las cosas. Feos. Feos casos. Y yo veo ya últimamente como más gente preocupada por el bienestar de los animales, ¿verdad? Un lamentable hecho de maltrato animal fue grabado y difundido en redes sociales. Una pareja que se encontraba dentro del mar fue captada. Tenían una gatita. Esto fue en una playa de Florida. Entonces uno se puso en un lado y el otro en otro y se aventaban la gatita. Y la gatita caía al mar y cuando ya mero se ahogaba la sacaban y la volvían a aventar. Entonces los que cuidan la playa se dieron cuenta del hecho. Inmediatamente fueron a tratar de rescatar la gatita, pero ellos le hicieron muy difícil el rescate. Le decían, ¿quieren las gatas? Danos un millón de dólares. Y aventaban la pobre gatita. Los detuvieron y les pusieron cargos. La gatita sobrevivió, pero batallaron bastante. Fue en la playa Sunni Island y todo el maltrato fue captado en video. Se podía ver a la gatita aferrándose a la vida después de la terrible experiencia, pero milagrosamente esta pequeña gatita sobrevivió. Así las cosas. En más información, un caso que le ha dado la vuelta ya no solamente al Estado ni al país. Ya está esta noticia en varias partes del mundo. Ayer fue detenido Joe Kennedy, que fue arrestado en la Florida después de que conducía un auto robado. El detenido es una persona de interés para la policía relacionada con el asesinato de los cuatro muchachos ciclistas en Osmoqui. Este, Joe Kennedy, lo entrevistaron el viernes. Entonces no le sacaron absolutamente nada, lo dejaron ir y después que fueron a investigar su casa se dieron cuenta que ahí había sangre y que ahí había este... Hay muchas dudas en el caso, porque cabe la posibilidad que los cuatro muchachos fueran a matar a él, ¿verdad? Puede caber esa posibilidad y que él con una pistola los mató y se defendió. Pero, ¿por qué no le habló a la policía? ¿Por qué descuartizarlos? Ya no se salva. Ya no se salva. Ya no se salva. No hay manera de que se salve por todo lo que hizo, por toda la mentira, por todo lo que implicó, por la hazaña, por lo que usted guste y mande, pues ahí está. Estaba cumpliendo una condena de 10 años. Estaba a prueba, ¿no? Pero, o sea, los ves, más jóvenes, más fuertes, más... Y terminó opinando a los cuatro. Y los cuatro, pues a lo mejor, porque hay testigos fehacientes de que dijeron que iban a golpear a alguien, pero todavía no han dicho a quién iban a golpear, les habían ofrecido un dinero. Ahora hay que ver a quién le ofrecieron. ¿Quién fue el que ofreció ese dinero? Porque ese también va a obtener cargos. Esa persona también va a obtener cargos, porque de ahí se desarrolló todo este hecho delictivo. ¿Le irán a aplicar como los que llevan, los que van manejando el carro, le van a asaltar a alguien? Yo creo que sí. ¿Y los termina asesinando? Yo creo que sí. Sí, el muy vivo que los lleva en el carro, él se queda afuera esperando, los matan adentro, y él tiene cargos de asesinato porque él los llevó a que los mataran. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ok, Sergio, buenos días. Buenos días, qué gente tan enferma, sí, qué gente tan enferma tenemos. Buenos días, ¿habrá algo de qué se trata Tulsa Latina? Víctor, ya te expliqué, ojalá ahí puedas ir, ahí nos vemos el día de mañana, ahí nos vemos el día de mañana. Les quiero pedir, si ustedes me hacen el favor de compartir, de ponerle una estrellita, de poner un dedito, cara enojada, de ponerme ahí, quién de ustedes quiere un cartel de publicidad para la candidata gobernadora de aquí de Oklahoma, ojalá hay. Yo, si tú me preguntas, demócrata o republicana, ¿tú qué consideras de mí? Yo creo que demócrata. Demócrata. Más liberada. Bueno, yo te voy a contestar lo siguiente. El alcalde de Tulsa es republicano y fui una persona que confió en lo que él estaba haciendo porque te das cuenta que a pesar de ser república, y yo creo que así deben ser las elecciones. O sea, tú tienes que votar por quien verdaderamente sientes que te va a traer, no por seguir una camiseta, aunque sabes que no vale. Entonces, en este caso yo considero que la señora nos traería aportes benéficos a nuestra comunidad. Por ejemplo, el caso cuando fue candidato a un actor que ganó la presidencia, muchos miembros hispanos de iglesias cristianas que tenían acceso a votar, les decían que votaran por no, porque él estaba en contra de la voz. Aunque todo lo demás no valiera, ya ahí estabas tú. ¿Y qué está haciendo un pastor obligando a la gente a votar a sus peligreses por un candidato? Es ahí donde dices esto ya no está bien. Pero bueno, en lo personal yo sí les quiero decir esto. Cuando estuvo lo del alcalde G.T. Vine, yo fui una persona que lo puedo decir de frente. Se me hacía que lo que él había hecho era bueno y que tenía que continuar, porque él logró cosas importantes para la comunidad latina. Que yo siento que ahorita que los latinos que están alrededor de la ciudad, ahí están nomás como que yo no sé qué estarán haciendo, porque hace falta, hay muchos programas, les falta que los difundan, hacen muchas cosas que hace falta que nosotros nos demos cuenta. Nos hace falta más presencia. Entonces, si ya están ahí, pues hay que aprovechar el puesto y que no sean nomás puestos así como que de nombramiento, sino que hay que sacarle jugo y que les permitan sacarle jugo. Esta nota muy fea. Un hombre, y esto pasó aquí en Tulsa, está detenido después de que golpeó con un hacha a un joven de 21 años de edad. De acuerdo a las primeras investigaciones, el lesionado estaba sentado en un sofá viendo la televisión mientras Israel Trejo le compraba el hacha a otra persona. Trejo tomó el hacha entre sus manos y sin más, la descargó en la cabeza del joven. El lesionado fue al hospital, pero tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, ya que los médicos el día de antier decían que no le podían sacar el hacha de la cabeza. Esto ocurrió por la calle 12 y sur Houston. Trejo intentó huir, pero fue detenido por las calles 6 y Peoria. Actualmente tiene cargos por lesiones graves, pero puede cambiar en cualquier momento el cargo si es que el joven de 21 años muere y, para ser honestos, de acuerdo a lo que dice la policía y los que están atendiendo el caso, le ven muy pocas probabilidades de que sobreviva porque el hachazo fue seco y directo a la cabeza. No le pudieron sacar el hacha, con eso les digo todo. Sí, porque han sacado a lo mejor ahí más. Ay, no puede haber más daño. Ay, no, qué horrible. Qué horrible. Imagínate, te están vendiendo un hacha y tú, a ver si, no sé, no sé qué nos está pasando. No sé qué nos está pasando. Ojalá y, ojalá y este, pues existan más. Yo creo que la droga nos está haciendo mucho daño, muchachos. Siento que la cuestión de drogas nos está aniquilando de manera muy rápida. Si usted tiene un problema de drogas y de alcoholismo, vaya con los amigos de Alcohólicos Anónimos, son mis vecinos. Yo sí veo a la gente bien cambiada. Porque a veces tú necesitas ayuda, a veces necesitas a alguien que te escuche, que no te juzgue. Sí, se reúnen todos los días a las ocho de la noche, ¿verdad? No estoy segura. Se reúnen todos los días a las ocho de la noche. Están enseguida de yoga. Y creo que haces en todos lados. En México también es ahora que se reúnen a las ocho de la noche. Y no te juzgas, y tú entras, y me ha tocado, porque... Llevan comidita. Llevan comidita, llevan cositas. Me ha tocado ver muchas veces, Gustavo y Carla, personas ebrias pasando así como que se quieren meter y no se animan. Como que pasan y voltean y luego regresan. Decídete, entra, cruza esa puerta. Tienes dos opciones. Hay dos opciones. Yo sé que hay muchas mamás que me están viendo ahorita que tienen problemas con drogadicción con sus hijos. Cuando ya son mayores de edad, si vas a hacer algo alto mientras sea menor, porque si ya es mayor de edad, no lo puedes obligar. Si tú lo quieres obligar, pues vas a acabar involucrada en un delito como si fuera secuestro. Entonces trata de solucionar el problema mientras están pequeños. También hay muchas armas en la escuela de las que tú desconoces. Todos los niños tienen unos consejeros. Ve y dile a los consejeros. Yo en lo personal me he valido de consejeros. ¿Usted piensa que la vida mía? No, también tiene sus bajas y tiene sus altas. Pero tiene uno que aprender a utilizar esas armas. La principal mía, yo aprendí a no llegar peleando con ellos. Mi niño es un alma de Dios. No, el tesoro también la riega y las tesoros también. Y pobres maestros. Entonces, qué diferente que llegáramos y dijéramos, creo que mi hijo tiene un problema, le podemos buscar una solución. Y usted ahí va a ganar por todos lados. Porque si su hijo es el bullying, va a conseguir la terapia que necesita su hijo para ya no ser el bullying. Y si a su hijo es el que le hacen el bullying, pero de entrada usted ya les cayó bien. Pero si llegamos peleando con las chanclas mal puestas y echándole la culpa de todo lo malo, porque su niño ya le dijo que el maestro es racista y que esto y que el otro nosotros ahí perdemos. Se la pongo bien clara. Aunque usted sepa que su niño le está diciendo la verdad, llegue usted con esa actitud en la escuela. Bueno, póngase a pensar que son muchos, muchísimos los niños. Y los niños le van a dar una versión bien diferente a usted y otra a los maestros. Entonces, llegue, sabe que mi hijo tiene un problema. Podemos buscarle una solución. Y ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Hay terapeutas en las escuelas que los pueden sacar una vez por semana para estar platicando. ¿Usted va a notar cambios? Porque a mí me ha tocado de los dos lados en mi familia. A mí me ha tocado que les hagan bullying y me ha tocado que hagan bullying. O sea, me ha tocado de los dos. Pero uno tiene que tener la capacidad de no querer protegerlos a costa de todo porque es ahí donde la cajeteamos muy feo, donde la regamos, donde perdemos el control. Y al final del día, ¿qué queremos? Al final del día queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos que sean personas de bien. Entonces, busquemos la solución a tiempo. Si usted quiere buscar la solución cuando ya van a la universidad o cuando ya tienen 18 y ya decidieron que no quieren hacer nada con su vida, ya es muy, muy complicado. Celia, buenos días. Muchas gracias por el saludo. Yo creo que es toda la información que tenemos. El spa ya tiene su teléfono oficial. ¿Lo tienes a la mano, hija? Creo que yo lo tengo. Y oyes, ya me empezaron a preguntar del salón de eventos El Silo. Oyes, ¿qué vamos a hacer algo ahí? Hacemos una posada. Una posada. ¿A poco no? Con, con este, con tamales, con champurrado. Una posadita estaría muy padre. Sí, con ponche. Con ponchecito. Le echamos ponche a las dos. Muy rico. Yo creo que estaría muy padre hacer una posada tradicional como las que se hacen en nuestros países. Yo creo que estaría muy, muy, muy padre. Ahí con una cenita incluida. A ver, déjame. Ahí te va. Ok, aquí está. De una vez lo vamos a anotar para que no se me pase. 918-271-5688. Ese ya es el teléfono de las chicas. 918-271. 918-271-5688. Vaya a hacerse su mascarilla. Vaya a hacerse su limpieza facial. Yo hoy voy a que me hagan la maderoterapia. A que me den una buena amasada. Ahí es. Porque pues sí parece una amasada. Pero estoy muy contenta con los cambios que vi en mi cara. Estoy, estoy contenta. Ahorita me siento así en un momento muy pleno de mi existencia. Yo creo que eso ayuda demasiado. Y ayer, Carla trae unas fotos. Deberías mandárselas a Guti. De nuestro amiguito de Styles of New York. Este. Con él no vas a batallar. Quiero una camisa rosa. Ahí tenemos una foto donde se ve todos los colores de camisas. Y en todas las tallas. Trajes. ¿Quieres un traje bien caro? Tiene caro. Tienes un traje bien barato que nomás vas a usar una vez. Tiene trajes bien baratos que nomás vas a usar una vez. Que se va a ver chingoncísimo. Que te lo va a arreglar a tu corte como debe de ser. Que te va a decir desde ahí. Estos son los calcetines para ese traje. Para que no vayas a hacer el ridículo con tus calcetines blancos. Ajá. Entonces muchas. Él tiene. Hace cuenta que tú le dices. Necesito 15 trajes iguales. Pues te va a dar buen precio. Yo creo que no por nada. Pero es el lugar más barato y mejor que tiene Tulsa para trajes. Y ya tiene su. Su nombre. Pues no es como que te dicen. Ah, sí. Ven tantilla. Déjanos el depósito. No te van a. No es así. Es serio. Es su negocio. Es serio. Le va a tomar las medidas y todos los pantalones van a salir como se requieren. Como se requieren y como lo necesitas. Que quieres una corbata azul. Pues tiene 20 azules diferentes. Que quieres una corbata rosa. Que la quieres guinda. Que la quieres de colores. Que quieres el traje azul. Que lo quieres amarillo. Del color que lo quieras. Por surtido no paramos ahí con el señor. Los chalequitos que van abajo. Este. Incluso. Y tiene a muy buen precio. Porque hay. Si quieres que todos los niños lleven los mismos zapatos del mismo color en su boda o quinceañera. Se lo recomiendo. Es este. Es. Es un buen señor. Es un buen señor. Que trata muy bien a nuestra comunidad. Porque yo también en eso me fijo. Que traten muy bien a nuestra comunidad. Así que ahí está la situación. Pues yo creo que es todo. Mañana ya les pongo toda la dirección. Y todo del Silo. Del Silo Event Center. Para que usted vaya. Y le agradezco. Todos los días me han estado hablando personas. Que quieren consejos. De cómo llevar a cabo una publicidad. Carla y su servidora. No estamos dando el tiempo de ir a visitarlos. Estamos visitando uno o dos por día. Y creo que. Creo que eso hace muy bien. Mi teléfono es 2-14-962-9666. A esto me dedico. A esto me dedico. Voy a cumplir 54 años señores. En marzo. Y yo empecé a trabajar a los 14 años. En los medios de comunicación. Lo he hecho de manera ininterrumpida. No le digo que soy la mejor. Pero. Una cosa si le digo. Soy muy honesta. O sea. En ese sentido. Yo le digo. Con su negocio podemos hacer esto. Con su negocio esto. La cosa puede funcionar así. Así que. Si usted me ayuda. Yo le ayudo. Porque no es de. Ay le voy a hacer el paro. No. Nos vamos a ayudar mutuamente. Usted cree en mi negocio. Y me paga por mi trabajo. Y yo desquito lo que usted me pague. Para que su negocio se dé a conocer. Para que usted tenga ventas. Y para que usted le vaya bien. Así. De sencillo. Que tengan un excelente día. Flautitas. Flautas. Espérate. Porque Marilú también ya me mandó. Ahorita me voy con las flautas. A ver. ¿Quién es esta? Mira. Espérame. Dice Marilú que hoy hay aporreado estilo guerrero. Carne de res con huevo en salsa verde. Ay Dios. Aporreado. El aporreado. Bueno. Tiene aporreado. Oye. A Marilú le funcionan sus guisos de guerrero. ¿Tú ya le has oído hablar del aporreado Gustavo? Sí. El aporreado. Típico. Del aporreado. Bueno. Pues hoy Marilú tiene aporreado. ¿Y ochas porras? ¿Cuándo te lo vas a comer? ¿Al aporreado? ¿El aporreado? Ra, ra, ra. En la costa de guerrero le dicen salpicón. Salpicón. Bueno. Pues se oye muy rico. Vamos a comernos un rico aporreadito. Y luego ya Gustavo. A las once de la mañana abre. ¿Y cómo vas Gustavo? ¿Cómo te está tratando el frío? Está muy frío. Nosotros estamos en la esquina. Tengo una amiga que la semana pasada le compró un paquete a Gustavo para su fiesta. Para una fiesta. Le pidió. ¿Sabe qué? Quiero comida para 20 personas. Quedó muy satisfecha la señora. Porque dice que todo mundo. Haga de cuenta que lo que hizo Gustavo. Como son unos tortones así de este vuelo. Lo que hizo fue que los partieron a la mitad. Los adornaron bien. Te quedaron muy bonitos Gustavo. Partidos a la mitad. Así enrolladitos. Entonces hizo rendir la comida para que tuvieran para más personas. También estuvieron acomodando las flautitas. Lo que dice que hizo para que todo estuviera bien. Ya ves que le diste aparte el caldito. Pues tuvo el caldito ahí en algo para que no se le enfriara todo y no se remojara. Entonces dice que a la hora de servir le echo el caldito. Así que vea que hay opciones diferentes. Vea que hay opciones diferentes porque a veces en una fiesta usted se pone a cocinar y ya es un despapalle. Así que Gustavo y la coche 51 y teoria. Que tengan un excelente. Ay Dios. Me van a correr. 51 y mingo. 51 y mingo. Yo dándome las de bien chingona para la publicidad. No se asusten. Nuevos. No, nomás tengo ese problema. 51 y mingo. Está a tres millas arriba de donde está Yogur. Pues no se me debe olvidar 51 y mingo. A las nueve de la noche estamos cerrando y ahí muy rico. Le pueden. ¿Qué teléfono estás usando para? 918-951-7510. 918-951-7510. Pueden hacer su orden por teléfono para. Nomás pasar y recoger. Para salir y recoger. La coche. Oye, ¿he hecho un rollo? ¿Sí? Ajá. Y mañana Gustavo. Para que te prepares mañana. Mañana vamos a tener nuestra gran venta de chicharrón blanco preparado. Siete dólares. Tu chicharrón blanco preparado con tu agua. O sea, te vas a llevar el agua y el chicharrón por siete dólares. Les vamos a. Voy a hacer unos así de salsa grandotes para echarles bastante salsa en una bolsa. O sea, que lleven bastante salsa hasta que les quede para la casa. Entonces, el día de mañana, gran venta de cuero blanco. Mañana. Mañana. Mañana jueves. Mañana jueves. Vamos a tener la gran venta de cuero blanco preparado para todos ustedes. Hoy abrimos a las dos de la tarde. Vaya, comase un rico yogur. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por todo. Eres bueno trabajando. Has logrado tantas cosas. Ya tienes tu propia compañía. No pierdas la oportunidad de buenos contratos. Por falta de seguro. Daemi Group está para asesorarte. Llama ya al 918-663-9500. 918-663-9500. Con varias localidades para ti. Daemi Group está para ayudarte.